¡Suscríbete al canal! Ahora, el que invente algo para bajar de peso sin problemas, es muy fácil, es ser millonero, pero eso no existe. Eso tiene, y Mayra nos acompaña ahora, Mayra Garay, que es nutricionista del portal Salud en Casa para hablar del tema. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ustedes. Bueno, como justo acabas de mencionar, ya el tema de verano 2024, la mayoría está buscando miles de opciones y formas para poder bajar de peso. Y rápidas. Y milagrosas. Y pueden comenzar desde ahora, no panetón, no panetón. Sí, hay muchas cosas que influyen para que una persona suba de peso, pero lo primordial siempre a ello es, ¿de qué vale que existan? Imaginando que existan estas vacunas famosas o milagrosas, si es que no cambiamos acá. Es decir, ¿de qué sirve? Voy a vacunar toda la vida, voy a tomar medicamentos toda la vida y voy a seguir comiendo de una forma inadecuada, lo cual va a afectar que tenga enfermedades a futuro, porque la obesidad es una enfermedad. A ello sumámosle otras enfermedades que lastimosamente también son crónicas y pueden afectar nuestra vida para siempre. Entonces, esa vacuna que ha salido es puro marketing, que lastimosamente lo que va a hacer es dañar a las personas y que el poco dinero que pueden tener tal vez ahorrados, pues se vaya en estas vacunas, ¿no? Por ello también que el Colegio de Nutricionistas también se ha manifestado en ello, para que las personas tengan cuidado. ¿Qué hace esta vacuna exactamente en el cuerpo? Bueno, supuestamente esta vacuna lo que hace es eliminar el líquido que tenemos acumulado en el cuerpo, pero ¿la obesidad acaso es de líquido? No. Es decir, yo estoy entonces, tomo dos litros a tres litros de agua, entonces yo ya estoy obesa, ¿no? Entonces, es la información como lo brindan y lo que va a originar en este caso es la deshidratación. Sumémosla a ello también, que ya estamos con la ola de calor y que cada vez va a empeorar. Entonces, si yo me vacuno, me deshidrato, incluso a ello, más el tema del verano, no voy a tomar la cantidad de agua adecuada, pues estamos hablando de una deshidratación crónica que podría ocasionar. Pero al contrario, el agua es buena, es beneficiosa, ¿no? Exacto. Y tomar agua, al contrario, te reduce el peso. Ayuda a controlar el peso, ayuda a mejorar, efectivamente ayuda también a controlar otras enfermedades, pero es importante que todos los días nosotros consumamos agua, muy aparte de los otros líquidos que podamos encontrar. Pero agua, agua, no gaseosas, jugos, sopas. No gaseosas, no néctares. Aguardiente tampoco. Tampoco. Un poquito para poder celebrar el fin de año. Eso sí ya. Pero el detalle es que a veces cuando nosotros como nutricionistas manifestamos a nuestros pacientes que deben de consumir agua y lo que hacen es tomar las gaseosas, tomar las bebidas rehidratantes. Toma los águas. La limonadita con azúcar. Entonces, eso realmente no nos ayuda, pero para que le quede claro a nuestros televidentes que dicen de repente, ay, no importa, que esté un poquito deshidratada, pero igual voy a tener resultados. ¿Qué hace esa deshidratación en el cuerpo a corto y a largo plazo? Claro. Lo que puede ocasionar el año primero es que puedes tener hasta desmayos. Puedes estar mareadas. Lo que te va a ocasionar también es que tengas náuseas. Entonces, son tres puntos que creo que a nadie le gustaría vivir con esos tres síntomas en el día a día porque nos va a perjudicar en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral. Mayra, usted ha hecho algo que me ha llamado la atención. Hablando de bebidas rehidratantes, pero también hay las energizantes. Y hay gente que lo toma como si fuera un refresco. Como si fuese el agua que me recomendó. No voy a decir marcas, ¿no? A esto voy. A veces el tema de marketing influye tanto en las decisiones que nosotros tomamos, elegimos y consumimos. Sin darnos cuenta realmente qué es lo que nos puede pasar después de. Porque ya lo consumí, pero después, tal vez en el momento pueda darme el efecto de que quiero estar activo, quiero ser despierto, quiero estar bien. Pero, y después o antes, la idea no es elegir un alimento o una comida o una vacuna o un fármaco para el momento. La idea es que yo esté bien y no solamente previniendo enfermedades, sino también emocionalmente. Que yo me sienta segura de lo que estoy consumiendo y que me haga sentir, pues, feliz. Esa deshidratación excesiva y constante que puede tener el cuerpo, ¿qué podría generar también en algunos órganos? Principalmente estamos hablando del riñón. Principalmente estamos hablando de ese órgano que se afectaría. Que filtra la sangre. Exacto. Estamos hablando de que... ¿El hígado? También. Bien, pero principalmente estamos hablando del órgano del riñón. ¿Por qué? Porque es, digamos, quien ejerce todo esto, ¿no? Quien ejerce el tema de los líquidos. Entonces, si nosotros estamos eligiendo o vamos a elegir porque simplemente quiero tener un resultado rápido, entre comillas, y quiero estar esbelta para el verano 2024, pues, bueno, simplemente hay que tener mucho cuidado y sabiendo que a futuro vamos a tener algún problema. No solo no va a servirnos a largo plazo, sino que vamos a estar afectando nuestro organismo, el funcionamiento de nuestro riñón. Y la verdad, como dice la nutricionista, mejor es colocarnos en un plan de vida adecuado para poder bajar realmente de peso y que se mantenga en el lapso del tiempo. Y nutrirse, comer bien, comer sano, tener buenos años. Claro. Algo que yo siempre leo a mis pacientes es, cuando uno está, visita a un nutricionista, no es que vas a tener la prohibición o la restricción, es saber cómo manejarlo. Y la finalidad en todo siempre es disfrutar la comida. Eso. La vamos a invitar porque ya que llega fin de año y todos queremos comer y la verdad caemos en excesos, ¿no? No todos, no todos. No, bueno, yo sí lo reconozco, uno cae en los excesos porque cuando hay reuniones hay tanto que se presenta en nuestra gastronomía que lo disfrutamos. Así que la invitación está para que hablemos de cómo disfrutar este fin de año con lo que usted ha dicho, sin esas restricciones que pensamos, vamos a tener. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Desde ya es secreto, si uno tiene un régimen de dieta, disfrutarlo, que rico, hay gente que sufre, ay, me toca a mí. No, disfruta, cómela, pues bien. Es que es difícil, es difícil, la verdad, pero hay que hacer, pero hay que hacer. Bueno, vamos a la promoción, vamos a la pausa comercial, regresamos.